Hola amores, soy Laura Sánchez y en el video de hoy queremos primero que todo hacerles una feliz navidad Tenemos aquí atrás el arbolito y tenemos unos regalitos Estos regalos son en verdad paquetes de PR, sino que Johnny los empacó Y les puso tarjetitas de quien venía para que yo cuando llegara abriera mis regalos de navidad Pero en verdad ese es otro video de abriendo cajas Sí, abriendo cajas, ya, eso es todo Así que vamos a comenzar, vamos a abrir todas las cajitas Y vamos a ver que hay acá, vamos a comenzar con esta Por cierto yo soy Antonio, la hermana de Laura Ah ya saben quien eres, yo también Antonio, Victoria, mis hermanas, Emma, mi perra, mi árbol de navidad Bueno, comencemos con esta cajita que dice para Laura de Urban de Kelly Si quieres abrala tú Y yo voy a ir leyendo otra Para Laura de Lunar Beauty Lunar Beauty Y yo abro esta que es para Laura de Colourpop Y no crean que soy envidiosa, voy a compartir estos regalos con mis hermanas Vamos a abrir Colourpop, Colourpop Uh, Becky ¿Pero qué es la de Becky? Empieza Vicky Bueno Este es el de Urban Decay Uh, que es spray Ya sé que uno es para Antonio, también Antonio, feliz navidad Así vienen Es fijador de maquillaje Y esos son como de súper larga duración Lo cual es súper chévere Y acá hay un regalo para Becky Porque a Becky ya no le gusta maquillarse A ver Pero le gusta dibujar Entonces tenemos una cosita para que dibuje Toma, Becky Mirena, se viene Toma Gracias Venga Gracias, sur, cuente que Thank you Next Thank you Next Bueno, ahora tenemos esta otra cajita que es de Colourpop Y creo que es la colección de Becky G Pero esto no parece que diga Becky G Entonces vamos a ver Ahí dice Becky G claramente No No, así como beauty No sé No sé No sé qué dice ¡Ay, Becky G! Así decía, esa parece Becky G Es la nueva colección de Colourpop y Becky G Así que ahora sí puedo hacer ese video que les había dicho En donde puedo maquillarme con la colección de Becky G Y debería intentar imitar esta foto Salvaje Pero necesito más boobies Miren Entonces viene su paleta salvaje Como Becky G Como chunga Como Antonio, dijeron Antonio, salvaje Y esta es la paleta ¡Uh, está súper linda! Miren Entonces tiene varios colores como muy usables Muy neutros Y tiene azulito Tiene como doradito Aquí en esta parte de abajo Viene como un cajoncito Porque es como un baúl Vienen los labiales Y esto que no sé qué ¿Sabes qué es, Tato? ¿Probe? No sé Estoy enferma, perdón Princesa ¿Qué son? ¿Pigmentos? ¿Iluminadores? Bueno, voy a abrir un labial para mostrarles Pero les quiero hacer una reseña de esta colección Porque, pues, Latina, Becky G, Colourpop Britney Spears Pop Inglés ¡Uh, sí! Son como pigmentos Entonces los pueden usar donde quieran En los ojos Como iluminador En el pelo En la cocha Donde deseen Y estos son Miren qué lindo Este es un Ultra Satin Lip Que son como mate Pero no secan por completo Quedan como medio cremositos Este está súper bonito Y vienen Un, dos, tres, cuatro Vienen cinco labiales ¡Está muy linda! ¡Lubular Beauty! Desde que vi el empaque Sí, es muy, muy show ¡Ay, gracias, Manny! M-U-E-E-E Es que es muy lindo el empaque Porque, miren Es como con serpientes Ahí Baja ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren qué linda! ¡Qué linda! Yo siempre quería tocar ¡Ah, sí tiene relieve! ¡Qué chévere! Miren los iluminadores Están lindos Pero parecen como desmarcadas Están como BH Cosmetics Como medio... Es para ellas Sí, pero igual Manny Manny no se pone color Es así raro Ni nada O sea, Manny se pone Como muy natural ¿Está bien? Está bonito Y esta es la paleta de sombras Que también está súper chévere El empaque El negro es como un mate Hace que se siente suavecito Y este tiene relieve Pero pues no mucho O sea, no es como que se salga La figura tanto ¡Ven, mamá! Ven acá si quieres estar acá Listo Entonces, miren Lo que también quiere salir En el video ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Uh! Miren ese azul Sí Míratelo Entonces también No sé por qué Todas las paletas Tienen un azul Y ya También es así como Cafecito Con colores naturales Manny nunca ha hecho Así como cosas muy locas En maquillaje Entonces Sí es así Entonces tiene sentido Que sea como colores naturales Y tiene un azul Que no sé si lo puedo detallar mucho Pero tiene como destellitos Muy, muy bonitos Y el espejo también es bien grande Me gusta mucho el empaque Está lindo Y vienen tres labiales Ábrese Vicky A ver cómo es ¡Uh! ¡Qué buen empaque! Miren el empaque Es como un diamante arriba ¿Un diamante ahí arriba? ¡Piramide, no! No Es un diamante Ah, sí Es un diamante ¡Qué lindos! ¿Qué color es ese? ¿Cuál es un gloss? Este es un gloss Este es mate Huele en rico Huele, qué lindo Bueno, segunda ronda de regalos Y Vicky va a comenzar El mío es de... Para Laura de L'Oreal L'Oreal El mío dice para Laura de... Arctic Fox ¡Arctic Fox! ¡Ah, muy feliz! El mío dice para Laura Detalle ¡Guau, miren! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Un planner Bueno, muestra tú Bueno Dijiste que planner no Quieres una agenda De lo mismo A mí me tocó Una cartuchera Estaría de gustar a Papu Maté Dice L'Oreal Paris ¿Abre? ¿Cuándo no lo abre? Hay varios productos ¿Qué es eso? Primero Hay una pestañina ¡Ah! Se lo probó Rosy en su canal Es una pestañina Que se dobla Y no me borrara ¡Qué chévere! Después hay otra pestañina Y después Otra pestañina Ah, es que hay una azul Una dice Blackest Black Y esa es solo black Me imagino Bueno A mí me enviaron De Arctic Fox Un tinte azul oscuro Que es Poseidón Y es el tamaño grandote Y un tinte El color Purple Rain Que es el que estoy usando En este momento Que me gusta mucho También en el grande Así que gracias De hecho estaba pensando Retocarme a mi morado Pronto Me enviaron también Un planner ¡Qué lindo! Me encantan las agendas Para el dos mil Perdón Para el dos mil diecinueve ¡Qué lindo! Y es un arco iris ¡Qué lindo! Y adentro pues Me imagino que debe ser También muy bonito Creativo Miren Me encantan las cosas Las libreticas Y todo eso Me hace muy muy feliz Next Y también viene Una camiseta ¡Ay! Que ella lanzó ¡Qué linda! ¡Ah! ¿Tiene marcadora de ropa? Lo sabía ¡Miren! ¡Qué lindo! Pincel No sé qué significa Nada de lo que hice ahí Pero voy a buscar Pero está súper bonita Me acuerda como A la ropa vieja Que como que usábamos Papu ¿Te acuerdas? Como así con estampados No sé Me trae Ondas viejas Me gusta mucho Gracias Cristini El esposo lindo Y su esposo lindo Muchas gracias Primero viene Esta pestañina ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ay! ¡Qué linda! Te la voy a mandar Papu Es la pestañina Que te gusta Pero con flamingos Es que mi tía Nos está viendo Por FaceTime ¡Qué linda! Esta es Una de mis pestañinas favoritas La Light Camera Lashes Y la diseñaron ahora Con los flamingos Bien esta base Miren que linda Tiene una piñaca ¡Oh! A ver ¡Qué lindo! ¡Qué lindo empaque! Es el mismo Pero le cambiaron la tapa Eso me gusta Es un par ingeniosos Creativos Y no gastan tanta plata Y estos dos Esta pestañina Y un chiptank ¡Ay! 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 Tiene escarchita ¡Colga vuelo El arbolito! ¡Ay! A ver ¿Dónde verdad? ¡Ay sí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Son solo adornos! ¡Ay! ¡Son solo adornos! ¡Ay! ¡Qué lindos! Esta como ¡Ay! Yo la quiero para mis trenzas Con piñas Y... ¡Qué bonito! Papo ¡Ay! ¡Qué lindo! Una bolsita A mí me ha tocado El Huda Beauty ¡Oh! ¿Para quién es? Para Laura A él le gusta escuchar Para Laura A mí El mío dice Para Laura de Kylie ¡Oh! Kylie Y me dice Para Laura de Urban Decay ¡Oh! ¡Qué hermosa! Yo ni por alguna razón Le hice notas musicales Creo No Son cositas Como los aviones De ella Como ¡Ah! Miren Juni lo decoró El texto Como Los labios de Kylie Que se derrama La pintura Intentó hacer La letra así Lo intentó hacer Pero falló Gracias mi amor Está esta bolsita Que es como Un canguro ¡Oh! Amo los canguros Soy fan de los canguros ¡Ay! ¡Qué lindo! Y adentro Trae Un labial De Doble punto ¿No? Doble lado Uno tiene escarcha Y el otro es como un gloss Bueno Acá está el labial Y acá están las carchas Pero en el labial Oigan Ese era el empaque Que yo había pensado Para la cosa mía Y acá Es como una brochita Como suave Y el otro Es un labial Miren Miren bebés Los quería mostrar Entonces Aquí tengo mis carpetas Disque organizadas Que las ordené hace poquito Y cuando uno entra aquí Lo tenía para Winter De navidad El otro año Ahí abre amigo Y mirenlo Están listos Para asombrarse Este era como Un diseño Que estaba haciendo Para un producto No era un labial Era como una cosa Para los ojos Pero bueno Ya saben Ahora lo voy a Lo voy a cambiar Ay que lindo Y como Lo tenías pensado Para otro producto Este era La escarcha Que era Es como sombra Sombra y escarcha Entonces este era metalizado Y el otro lado Escarcha Pero mira el empaque Es igual el de joda Qué raro Sí Después Hay Otro labial Igual También doble Y otro labial 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 Ah Les voy a mostrar ahorita El celotador Porque lo tengo Tengo la prueba No sé cómo Me copiaron Pero qué jugo Y yo pensamos igual Somos al once Ay llora Bueno Decía que Logan llegó a interrumpir Decía que Venía Ay que lindo Este labial Entonces dice Kylie Y es como muy fucsia Y también vienen Estos labiales Así como De los larguitos Normales Ah entonces está Postie K Mary Jo Y Angel ¿Los querían gustar a todos o qué? Angel yo no lo tenía Estos dos creo que sí los tenía Pero sí son como los más populares Creo Gracias Kylie Hay una notica que está por allá Que obviamente no la escribí ya a mano Pero dice como Feliz Navidad Los queremos Cae Cae Bueno y ahora acá Urban Decay Son tres Viene así es el empaque Vienen tres paletas acá Y son iguales las tres ¿Sí? Pues no pero sí Mira Ah no pero sí Son muy parecidas Sí Estas yo las vi en un evento Ah se acuerdan donde había un santa Todo guapo Y yo no Mami me dio pena sentarme en sus piernas Porque era como muy raro Era en ese evento Y venían las paletitas Después se las muestro bien Pero sí son como paletas pequeñitas Y estaban hechas para la colección de Navidad Bueno estos son los más grandes Y este no sé de quién es No tiene tarjeta Gracias Jonito Bueno Ah un planner Otro ¿Quién lo habrá mandado? Ah Pero solo es un calendario Pero es un planner gigante Muchas gracias Es muy útil para mi vida De mujer trabajadora 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 Este es Para mí de Tarte Voy a ir abriéndolo Mientras Vicky voy leyendo El mío también es de Tarte Ah Tarte amo Ay abrilo porque Tengo el mismo diseño Ay vienen con lo que yo abrí Ahorita La paleta Sí creo que me enviaron muchas veces Esa colección Pero bueno Esta es Tarte Pro Remix No Tarte Ace Pro Remix Entonces miren Me enviaron la paleta colorida Que les subí y reseñé hace poquito En el canal Me enviaron Tarte Ace Pro Glow En blush Y viene entonces Ay que linda Antonia está desesperada Por ver la pedaza Que a la vez no puedo Miren que linda Me encanta Yo tengo una así Tarte Ace Pero es con palabras diferentes Ya era hora que sacaran otra también Glow and blush Y esta es la Tarte Ace Pro Que creo que es la normal La clásica Bueno esta es la normal Que ya les mostraron Esa es la paleta Así que les hice la reseña Pero mira Y esta Ah esta es la clásica Esta es la Tarte Ace clásica Bueno Estas las guardaré De pronto para sorteos O algo así Porque pues ya la tengo Y ya les hice la reseña La tengo tres veces O sea O sea guardarla Y en esta otra caja O sea esta gigante Que linda Y es como un tablero Mira Y se Separa Entonces también viene La Tarte Ace Otra vez La de los colores Viene esta Que es la que les mostré De rubores e iluminadores Bases y brocha Vienen las bases Y también les cambiaron La tapita Y la brocha Para aplicar la base Delineadores Pestañina La labial Los delineadores Es como un kit completo Así que Esperen sorteo De tarde navideño De esto Black Moon Estas decoraciones Que yo les he leído Lettering Lettering profesional Bueno Vamos ahora con otros Empieza tu Tato Tracks Este es de la De Laura Para Laura De Black Moon Este es para Laura De Ipsy Y este es De la Para 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 Laura De Vi Vi Bella Cosmetics Vi Bella Cosmetics Este era de Ipsy Entonces me enviaron Creo que estos son Sus productos Que vienen en el Glam Bag Plus El Glam Bag Plus De Ipsy Es como una nueva suscripción Cuesta un poquito más Creo que 25 dólares al mes Pero te mandan Todos los productos En tamaño grande Y creo que todos Los productos tienen Un costo de Más o menos 125 dólares Y uno solo paga 25 Así que es súper chévere Entonces me enviaron Estas brochas De Farrah Miren que lindas Sí Son doraditas Súper bonitas Me enviaron Esto que es un Shampoo seco Que siempre es muy útil Cuando tienes mucha Palencia de bañarte Yo lo asusté del tiempo Yo también Las tres Somos sucias Bueno Tenemos este De Smith & Colt Que es una marca Como Es como una marca Independiente Pero es como Toda elegantita Súper bonito Y es Miren El empaque es muy chévere Parecía que estuviera Como golpeado Pero es así Como abollado Las sombras son todas Irregulares Miren Vienen como torcidas Pero así es la marca Viene también Esto que es Un producto Creo que es para la piel Es un booster De vitamina C E ilumina ¿Qué? Dice skin Así Pero es la marca Pero Skin 1-1-1 skin Y así Miren Es como un goterito Y es como un producto Para la piel Con vitamina C Y por último Viene un labial De Estée Lauder Uuuu Vienen también Marcas así Súper high-end Y este es el color Cerrar un paquete Sí Qué chévere Es muy diferente Listo Dale Y Black Moon Mándalo Esto Miren qué lindo Este sticker Es una luna Liquid man Que son los labiales Labiales Líquidos mate Los empaques de ellos Son súper bonitos Miren Son como darks Sí Miren Ay miren Uuuu No son mate Bueno ese es mate Ese es como Con las carchitas Esos son los de las carchitas Ah sí Qué lindo Son súper lindos Los labiales También me han dado Muchas pestañas Ah Y las pestañas También son súper lindas Están muy cualquiera El empaque es diferente A todos los demás La marca De Bebela Cosmetics Envió una paleta Bebela 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 Volumen 3 Wow Qué linda Bueno Se ve maravillosa Pero tengo algo que decir Lo siento Debo decir Las escarchas Las escarchas Son como vaselina Con escarcha Entonces Se pueden usar Porque toca usarlas Con un pegante De escarcha Si no Se empieza a cortear Y se ve horrible Pero está súper bonita Sí Miren qué lindos los colores Qué buena paleta Bueno Siguiente Vicky Bueno Este es de Pixi Obviamente De Pixi Para mí Este es para Laura De Arctic Fox Y este No sé Viene como empacado En un saco Creo que es un saco De perro No sé qué es ¡Ah! ¡Wow! Otro humedificador ¿Cómo se llama esto? No Humedificador No Es un difusor Que huele rico ¡Qué buen regalo! ¡Qué buen regalo! Este es un difusor Entonces son como Que no le pone agua Y aceites esenciales Como estos Y hay varios Como de coco Sí Y huelen muy rico Pero yo ya tengo dos Acá en la casa Entonces creo que lo guardaré Para un regalo de Navita De pronto se lo mando a mamá O a las abuelitas No sé Pero súper chévere Mira ¡Gracias! En esta media venían Como kits Para la fiesta ¡Uy! Son bebés Una de Tarte Y ese no sé Awake Awake es una marca Como hermanita de Tarte Y hace cosas como Súper naturales Como para cuidar la piel O para hacerte maquillajes Muy naturales Entonces viene El labial que yo cargaba Hoy en mi En mi canguro Viene una cremita Para hidratar la piel Viene un suero Que también es para hidratar Y viene como Un aceitito Que es para ponértelo En las noches Para dormir Y son bebés Tienes que decir que viene Y este es de Tarte Y viene con el kit Rainforest of the Sea Entonces viene como El limpiador El suero H2O Una cremita Para contorno de ojo Y un cepillo Un cepillito Como de silicona Para limpiar la piel Y unas gotitas Que estas gotitas Son como un iluminador Más o menos En gotitas Pixi Wow Wow Es un limpiador Este es un tónico O un toner De Pixi Y es el producto Más famoso Que yo conozco De ellos Y creo que es como Su best seller Como aquel que más venden Entonces lo hicieron En tamaño gigante Con un dispensador Esto se pone acá Está muy lindo El tono que viene Porque viene como la base Y acá uno come Los pomitos Pone esto Y después se lo quitan Que chévere Y esos pomitos Siempre he rogado a Dios Por tener un patrocinador De esos pomitos Porque los gasto Como Dios manda Pero nunca he tenido Pero bueno Me regalaron unas Así que muchas gracias Pixi Que bonito Ay dice Laura Ay dice Laura Es Glowtonic Es personal Personalizado No sé si alcanzan a ver Pero ahí dice mi nombre Bueno sigamos Este dice Laura Sánchez Y es de Paprika Paprika es una marca De accesorios de Colombia Son muy lindos A mí me tocó de Para Laura De Ips Otro de Ips A mí me tocó Para Laura De Jeffree Star ¿Ya crees de qué es? Yo no sé La de los alumnos Oye no me digas Este dice Laura gracias por hacer parte De Paprika Para mí Este 2018 Feliz Navidad Abrazotas de Colombia Bueno entonces Viene primero Esto que es como Un collarcito Y tiene un candadito Miren que bonito Este que es como El clásico Que yo conozco de ellos Que es como Una cosita así Para la oreja Entonces es como Como Un arete Que decora la oreja No sé Tiene plumitas Y tenemos esto Ay que lindo Esto se le pone Así como Un arete Y luego Se conecta la cosita Como acá A esta parte De la oreja Pero dice Laura make up Y dice Laura make up No sé si lo puedan ver bien Pero después Lo mostraré En una foto Y Que tal Como lo imaginé Ay que lindo Los iluminadores De Jeffrey La nueva paleta Que por cierto La compraron Porque es muy linda Ay que lindo Está inspirada En su viaje A las Alaska A las North and Lights A eso A las ¿Cómo se llama Esa luz Aurora 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 Boreal Corona Boreal Te acuerdas Yo era como ¿De qué hablas? La corona Boreal ¿De qué? Oh Azul Ay que lindo Que linda Que linda Qué lindas Me voy a pasar Tocando Yo quiero probar Este rosé Miren Es iluminador azul Miren Son muy brillantitos Y de colores Muy raros Como Jeffrey le gusta Gracias Gracias Jeffrey No se ve Bueno Bueno Siguiente Ahora tenemos Este es Para Laura De Neutrogena Este No sé Quién es Porque acaba de llegar Pero ya lo Vamos a ver Y dice Envío sábado Era como muy urgente Que llegara hoy ¿Esto? Sí Este es para Laura De Fenty Beauty Fenty Beauty también De Fenty Bueno Neutrogena Me mandó Esto que se llama City Shield Facial Gel Mist Es un spray De Neutrogena Y es como para Quitar el estrés de la piel Para refrescarla Tengo que probarlo Porque esto es nuevo Nunca lo había visto En Neutrogena Así que gracias También tenemos Ah También su cremita Que es súper famosa Neutrogena Que es para hidratar Pero entonces Tiene como protección solar Ahora Y también tenemos Johnny empacó Todo muy bien Venía como en un kit Si vieron Como de atrás El de John Como empacar cosas Díganle Díganle Y este Este ya lo conocía Pero venía como En un tamaño más grande Para toda la piel Y ahora este Solo para el contorno De ojos Entonces Por eso viene Más pequeñito Y acá esta carta De Fenty Beauty Que dice que Vamos A los labiales mate Sacaron nuevas Colores Ah Qué lindo Y que no puede esperar Que los pruebes Entonces Yo tampoco puedo esperar Qué lindo Pá, qué lindo Pá, pá, pá Ah Espera Sí que se regaron todos Muestra tú este Acá dice lo mismo La tarjeta Que no espera Que no Sé que quieren Que lo pruebe Y acá uno Lo abre Está empacado Otra vez Y hay Fairy Pum Ah Esto es como Como esas escarchitas Ya les muestro Como un pompón Y uno se pone así La escarcha En la piel Ay miren Eso es diferente Es como un pigmento También suelto Pero es como un iluminador Y este es en el color Fairy Pum 24 Karates 24 Kray Dicen No Este es Kray Kray Que es Kray No sé Este es un labial Ok No Es un labial Un No sé Un gloss Un gloss Qué lindo Qué lindo Debe quedar bien A las mismas Es este Acá Hay otro De los Cositos De los Bump Pero eso se los muestro En otro video Usted sabe que yo amo Fenty Así que también les mostraré Un video De Fenty Ahora sí Ahora sí Miren qué lindo Empaque Viene en esto Es así Pero miren qué lindo Viene cuando lo abres Ay qué lindo De este tal vez les haga más bien Un video en Instagram Mostrándole todos los colores Ahora vamos uno a la sal A la sal A la sal A la sal Cada una No me gusta hacer video de solo labiales Ay Ese es bien café Ah este es como un verde Pero más como Agua marina Más o menos Este es como un naranja Y morado Qué bonito Gracias Riri Te amo Bueno Y ya nos quedan los tres últimos Pero quería mostrarles Este regalito Que me mandó Tarte Y es como una corona navideña Pero vienen los correctores Shape tape Que también son como Los más famosos de ellos Colgando Y vienen de diferentes colores Diferentes colores Y tienen como un llaverito De flamingo También colgando Súper lindo Ya no alcancé a ponerlo De navidad este año Pero lo voy a guardar Para ponerlo en la puerta El otro baño Porque está súper bonito Jamás los voy a usar Pero qué linda Y de pronto le puedo poner Como luces o algo más Para llenarla más Y ponerla a la puerta De mi casa Gracias Tarte Bueno El mío Es para labrar de Tarte También Y es gigante Ah Tarte Con razón Miren Es para saltar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Qué raro Ah Menos altos Muchos Ah, ya sé qué son Es que uno camina en esos Y uno se siente como Caminando Como caminando sin gravedad Y viene un producto de maquinaria Muy noventas Según yo Sí, es que esto sí estaba de moda Y la gente jugaba eso Qué chévere Yo quiero probarlo Ya lo probamos Ya está bien Miren, saltan ahí Es que es como que esta cosita Como un balde Solo que acá está abierto Y tiene acá cauchitos Y los zapatos Entonces un poco que cuando caminas Se siente como Bueno, se lo ponen los pies Esos regalos de tal Siempre son muy raros Sí Y acá Venía una cosita Que es también de Rainforest of the sea Ah, ya entiendo Es que yo siempre Hacen como metáforas Analogías Son muy raras Entonces este es un producto Que ayuda a estimular el colágeno Es un serum Es parecido a Martini Prep Pero solamente ayuda A estimular el colágeno Entonces me imagino Que el colágeno es como que Lo que te llena la piel Así como que Bungie, bungie Tengo mucho colágeno En mis cachetes Sí Entonces Entonces Por eso mandaron eso Que es como Fuera de gravedad Bungie, bungie Mira Bungie, bungie Bungie, bungie Bungie, bungie Bungie, bungie Hacen que lo malgas Bungie, bungie Pero miren que bonito Wow Entonces Es así como un serum Pero esto se nota Que tiene como aceitito Porque se le ve Entonces uno lo mezcla Me imagino Y se lo pone Qué lindo Gracias Tarte Esto no lo he probado Lo voy a probar Y a mí sí me sirven Los productos que tienen aceite Por lo que mi piel es bien seca Así que está súper chica A mí no Antonio nos Next Y el último también De Jeffree Star Que esto sí no sé qué es Ah mentira Sí sé qué es Abro este primero Qué chiquitito Son sus labiales nuevos De Edmio Oye deja de decírmelo Y acá hay otro chiquitito Pero no dice No dice de quién es Entonces vamos a ver Ah ya ya Esto es una marca que se llama Mellow Y hacen labiales súper bonitos Y tienen así Ah Hicen una colaboración Esta es Pia Mía O será otra Pia Yo creo que sí Bueno es que Pia Mía Siempre se cambia el pelo Y nunca la reconozco Pero se llama Pia Y es una colaboración con ella Y estos son los labiales Entonces viene como uno rojo Uno nude Y uno naranja Qué novedad Gracias Listo Son las que Jeffrey Renovó sus labiales chiquitos Mews ¿Los bebés? Sí Ay Me encantan Los labiales bebés Son los labiales bebés Pero son volumen dos Entonces creo que los Los hizo Les cambió un poquito El hola Oh qué lindos Es que los labiales son como estos Como este Como este Creo que este también Qué lindos Gracias Jeffrey Gracias Next ¿Ya acabamos? Sí Y ahora sí acabamos Amores Muchísimas gracias Por acompañarnos Por ver este video Les deseamos una feliz navidad Espero que hayan recibido Muchos recalos Y nos recibieron muchos recalos Igual les mandamos mucho amor Y besitos Y también mi tía Por acompañarnos Y a Papo Por acompañarnos Hasta que se duerme Un besito para todos Y nos vemos Entonces en un próximo video Feliz navidad Bye Bye A ver Espérate pero despacio Ven para allá A mí Que se acabó el caer Se acabó el caer Y no capturamos Este maravilloso momento Tranquilo Tranquilo Es que pronto se va a volver a caer Muestra ¿Cómo sabes que se siente así en la luna? ¿Sí? ¿Cómo sabes que se siente así en la luna? Bueno yo es que voy a saber Pero ¡Ah! Tranquilo Casi se cae la arena ¿Se cae la arena a los gatos? El popó a los gatos El popó a los gatos ¿Qué bonito? Si hay popó ahí Tienes que realizar Pues Si Hay que hacerra solo Es que hay que hacer El capete Es que mira Esta pie Entonces Están muy cortas No hay que hacer cero Voltá Esa es mi mamá No pasa Ahora camina No quiero No pasa, suje empujo Bésalo Pero no eres arrastro Camina bien Muy bien, no lo miraste